¡Buenas tardes a todos ustedes! ¿Cómo están? Les habla el payasito chiclecito en esta tarde muy especial. Queremos dar un cardeal saludo a todos ustedes organizándonos para la clausura de Ovanza en esta fecha muy especial de Navidad para poder compartir todos y con los niños y compartiendo la palabra. ¡Muchas gracias! Porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Eso no de vosotros, pues es el don de Dios. No por obras para que nadie se clobríe. Tomar mi pastor, nada me faltará. En lugares que hay reclados, pastor me va a descansar. Junto a aguas del gozo, no a estas de la gloria. Tarán mi alma, peleará por celdas de justicia, por amor de su nombre. ¡Sí, sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Niños, ¿cómo están? ¡Bien! ¡No los escucho! ¡Niños, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Han venido con muchos ganas de jugar! ¡Sí! ¡Me parece muy bien! ¡Han venido con muchos ganas de jugar! ¡Sí! ¡Hola niños! ¡Buenas tardes! ¡Muy a quién no te amigo amigo! ¿Estás contenta de estar aquí? ¡Sí! ¡Ay, yo también! ¡Estoy muy feliz! Ya están por ahí. ¡Damn! ¿También va? ¡Dami! 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 ¡Ostorcito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es un canción más bailada! ¡Dami! ¡Qué dura! ¡Cocodrilo! ¡Dami! ¡Cocodrilo! ¡Juntos! ¡Juntos! ¡María! 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 ¡Ru! 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 ¡Sí! ¡Por Dios! Hay muchas cosas malas que nosotros vemos alrededor nuestro. ¿Y qué significa? Entonces Jesús dijo, o Dios dijo, no, voy a enviar a mi Hijo Jesucristo al Unigénito para que realmente pueda ayudar a la gente. ¿Y cómo le va a ayudar a la gente? Cuando cada uno de nosotros hace un encuentro personal con Él. Es decir, le dice al Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón y cuando yo te acepto en mi corazón, ¿qué va a pasar? Va a vivir siempre contigo en ti, en tu ser, en tu mente, en tu alma, en tu cuerpo. Ahí va a estar Jesús. ¿Quién venía a Jesús? Él vino a salvar tu mujer. A diferencia de los superhéroes, Él vino a... ¡Con su sangre! ¡Muy bien! ¡Aliviado a nuestros pecados con su sangre! ¡Bendiza Señor! ¡Bendiza Señor! ¡A nuestras familias! ¡A nuestras familias! ¡Prové a aquellos niños y familias que no tengan! ¡A las mujeres! ¡A nuestra familias! ¡Bendiza Señor! ¡A nuestras familias! ¡A nuestra familias! ¡A hasta que al finales... fortalécelos a cada uno de ellos provean al Señor y gracias por la bendición tan grande de cada uno de ellos sabemos Señor que si se encaminan van a ser grandes hombres Señor llenos de tu palabra y gracias por ver el video